Si eres una persona que se comunica por lengua de señas, que la comunicación no sea una barrera que te impida hacer formal o hacer crecer tu negocio. Por eso, en la SUNAT hemos ampliado nuestros servicios de asistencia y orientación en lengua de señas peruana, para comunicarnos mejor contigo y apoyarte. Te explicaremos cómo obtener tu RUC, cómo emitir comprobantes de pago y hasta cómo exportar. Recuerda que la atención presencial en nuestra sede de Arenales son los martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y la atención virtual desde cualquier parte del Perú es de lunes a jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si nos comunicamos mejor, juntos saldremos adelante.